de la audiencia de Telediario. En este lugar se dedican a la crianza, procesamiento y distribución de pollo, motivo por el cual los vecinos consideran que esta empresa es la causante del mal olor. Comentaron que este problema tiene años presente, siendo principalmente por las tardes y las noches cuando más fuerte y penetrante se vuelve el olor, ya que incluso mencionaron que aunque cierren las puertas y ventanas, el olor ingresa hasta sus hogares. Debido a esta situación, algunos vecinos del sector ya han presentado afectaciones en su salud, llegando en algunos casos incluso a presentar inicios de asma. Vamos a escuchar las declaraciones de los vecinos. Vemos muchas colonias que la quiten y se vayan a terreno, allá en un lugar donde no cause tal, sí va a seguir causando el mal olor, pero no es lo mismo, aquí vemos muchas colonias, joven, es el centro de Gómez, ¿cómo van a estar aquí en medio de tanta colonia? No está bien. ¿Cuáles son los trabajos que hacen aquí? ¿Por qué se presenta este mal olor? Aquí es matadero de pollos, es matadero de pollos, hacen aquí mismo los alimentos, o sea, y los mandan a las tiendas de autoservicio, pero es matadero aquí.